...de caminar juntos hacia pobreza cero. Habla el Presidente Macri. Este es el objetivo central, el más importante, en el que no podemos dejar de comprometernos. Y el camino hacia eso es uno solo, educación y trabajo, trabajo de calidad. Y hoy nos estamos reuniendo porque hay una industria importante en la Argentina, que lleva años de desarrollo, más allá de sus vaivenes que nos hemos tenido, lamentablemente, en nuestra economía. Me refiero a la industria automotriz y a la de maquinaria agrícola. Son 85.000 familias que tienen la alegría de pertenecer a distintos complejos industriales, la dignidad de un buen trabajo, el saber que con su esfuerzo personal ayudan a progresar a toda su familia. Y el gran desafío que tenemos es cómo, primero, cuidar esos trabajos y, segundo, cómo incrementar ese trabajo de calidad. Para eso, claramente, hay que tener el elemento central, que también lo he hablado muchas veces con ustedes, que es la confianza. La confianza en que los argentinos establecemos reglas de juego y las respetamos en el tiempo. El punto de partida, ustedes saben también, que hemos recibido no fue fácil. Pero empezamos a caminar en esa dirección. Logramos empezar a reducir la inflación. Ya hemos logrado transparentar el mercado de comercio exterior. Hemos lanzado un plan de ayuda a las pymes, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando hoy. Y creemos que esto está funcionando. Pero como también todos creíamos que había más por hacer, y eso me remonta a mi época que pertenecía a esta industria. Yo estuve con la UOM, no con Esmata. Acá está el señor. Y vi con mucha tristeza en esa época, cuando por una mala negociación con nuestros hermanos y socios de Brasil, una gran parte de la industria autopartista se iba hacia del otro lado de la frontera. Entonces hoy estamos acá porque creemos que, gracias a la enorme capacidad que tiene nuestro recurso humano, a nuestro firme compromiso de trabajar en remover todas las ineficiencias, improductividades que puede haber en el sistema, siempre pensando que ese es el camino a que más argentinos tengan un buen trabajo. Es que hemos desarrollado una ley. Una ley que mañana en diputados se va a tratar y que esperamos sea realmente una herramienta importantísima para impulsar que los futuros modelos tengan como mínimo un 30% de integración nacional. Eso apunta en una primera etapa entre terminales y autopartistas a 27.000 nuevos puestos de trabajo. Son 27.000 familias. 27.000 hogares donde todos van a sentirse honrados de pertenecer. Insisto, como yo he tenido la suerte de visitar en estos meses varias fábricas donde eso se vive. Porque justamente lo poco que hemos hecho ya arrancó un proceso de inversión. Y muchos de los que están aquí sentados, veo General Motors, Fiat, me ha recibido también Sengoban, Bridgestone, espero que Peugeot en breve también, y Renault, Mercedes también, y espero que Volkswagen también se sume en breve a anunciar inversiones, y todos juntos atraer nuevos autopartistas a este lugar, a este maravilloso país que ya tiene una larga tradición industrial. Porque aparte, la industria automotriz tiene un segundo valor, es un gran incorporador de tecnología, de capacitación, además de, por supuesto, de abastecerse de muchas de las materias primas e industriales que se producen en el país. Por eso quiero agradecerle a Romero, que ha impulsado este proyecto en el Congreso de la Nación. Ahí está Romero, cómo le va. Espero que mañana tengamos éxito. Y este es un proyecto que recoge un enorme apoyo en el Congreso entre los gobernadores, los intendentes y toda la Argentina. Ahí también necesitamos trabajar en conjunto con los gobernadores. Necesitamos que cada vez seamos más contestes de la importancia de esa estrella polar que llamaba el General Perón la productividad. Entonces necesitamos que a los esfuerzos que han hecho le sumen otros, Santa Fe y la Provincia de Buenos Aires. Córdoba da un reembolso del 5% en el costo laboral a toda expansión y le ha dado buen financiamiento para que estas inversiones lleguen. Sería bueno que las otras provincias que son protagonistas en la industria automotriz también se sumen. Y creo que no cape duda que este es el camino. No hay otro camino. Y yo quiero manifestar que claramente en la industria automotriz, tanto en Esmata como en la UOM, siempre se ha entendido la importancia del valor del trabajo, de la cultura del trabajo. Cada uno de ustedes con los cuales yo he podido hablar en mi anterior lugar, en mis anteriores vidas, hemos valorado la posibilidad de dialogar. Porque si no, no hay otra manera. Si nosotros no hacemos las cosas mejor que nuestros vecinos, que los demás países del mundo, no vamos a tener más trabajos. Que es lo que busca que todos entendamos con la empanada, ¿no? La empanada expresa eso. Que si algo tan simple como una empanada requiere de tanta gente trabajando y haciendo lo mejor de sí, imagínense un automóvil, una sembradora tecnologizada como la que tenemos hoy, una cosechadora. Entonces tenemos que entender que esto es un camino de ida que nunca termina. Todos los días tenemos que mejorar. Pero la buena noticia es que cuando mejoramos nos da una satisfacción interior que no se compara con nada. Porque esa es la verdadera felicidad. Lo que nos ganamos con nuestro esfuerzo. No lo que nos regalan. Lo que nosotros conseguimos haciendo las cosas bien. Por eso hoy le pido a la industria automotriz que nos ayude a marcar un camino. Porque todos necesitamos que el resto de la sociedad funcione de la misma manera. porque las piezas y los autos que vamos a exportar tienen que utilizar infraestructura que estamos construyendo. Tienen que salir por puertos que hoy tenemos y que funcionan muy mal. Y así decenas de cosas más que necesitan que confluyan en eso que nos decidimos a fabricar. Que hoy son los autos o las cosechadoras y mañana será otra cosa. Si todos nos comprometemos de esa manera yo no tengo duda y espero que ninguno de ustedes tampoco de que los argentinos tenemos con qué. Tenemos la capacidad para salir adelante. Y este es el cambio que hemos decidido. Diciendo la verdad con honestidad construir. Construir futuro desde nuestro trabajo. Gracias. Éxitos mañana en el Congreso. y espero que lo que estamos haciendo sea acompañado por miles y miles de millones de inversión que serán miles y miles de nuevos puestos de trabajo. Muchas gracias a todos. Señoras y señores. Bien, las palabras del presidente Mauricio Macri tras el encuentro que mantuvo hace instantes con empresarios autopartistas y el anuncio del envío de este proyecto de ley en las próximas horas al Congreso Nacional para que el 30% de las piezas de los autos que se fabrican en el país sean de producción nacional. Vamos a mantenerlos informados durante todo el día en Televisión Pública Noticias. Gracias. 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 Gracias.